A ver, vamos a ver si se llega, a ver qué tipo de globos es eso A ver ahí, maña, maña, maña ¿Ves ahí? Aunque está desenfocándose Ahí está, pero no está agarrando el foco ¿Qué es? ¿Cómo se llega? ¡Ay da! ¡Wow! ¡Ay da! ¡Wow! Está que suba como si fuera un cohete ¿Qué es eso? Eso es normal, un globo en ascenso generalmente no hace eso Oye, dejo esto y vamos a tu techo, Tony ¡Wow! Está que suba como un cohete básicamente ¡Wow! Está que sigue subiendo y se va a la michi Y ahora sí está que se dirige al norte Ahí está ¿Cómo andovi de volado? ¿Qué es? ¡Wow! Ya se va, se va, se va Se perdió otra vez la casa de acá, si no vamos a ir cruzando Pero todavía no, todavía está agatada la banda A ver, a ver Ahí está ¡Qué desciendo, qué desciendo! Ya no le agarra el foco, ahí está No Ya no le agarra el foco, está muy... Ahí está, ahí está La referencia del cable 5, 6, X Mira la velocidad, estoy fijo y mira la velocidad que tiene Se ha elevado como un cohete en altura Y ahora está a ver como una velocidad del norte Y sigue con su gran velocidad OVNI Yo creo que en unos segundos más debería dejarse de ver por la distancia Sí, ya se está alejando cada vez más y ya no lo va a hacer foco Ahí todavía sigue, bajando en el cable Y sigue, vamos a ir hasta que se pierda en el horizonte de las casas Y eso va a perder en unos 10 segundos Una velocidad Bien grande, vamos, vamos Ahí va a quedar 3 minutos con 20 Queda este avistamiento extraño 宅 Y Gracias por ver el video.